Y de nada, contento porque bueno, hoy en la directiva de Chimbala se encontrará gente de adelante, de medio campo hacia arriba, un poquito medio inquieto porque en la parte de atrás estamos ahí medio cojos, pero bueno, después se encontrará Inter, se encontrará Exilio, esperemos que les vaya bien en sus torneos, pero de ahí fueron bien contentos porque el equipo ha trabajado bien, se ha portado con esa reunión, ese buen ambiente que tenemos entre todos, hemos hecho una buena pretemporada, la verdad fue un trabajo de tres veces al día, en algunos uno, en algunos dos, pero hemos trabajado bien y bueno, ahora que hemos trabajado también aquí en casa ya, un solo entrenamiento, sigo viendo la misma situación, ya saben que se acerca cada vez más al inicio del torneo, y tranquilo, te reitero, de ver que los muchachos han trabajado bien, siguen trabajando bien y que mañana realicemos esa parte del día de partidos del pretemporado, no va contra una vez que ya va contra un equipo que va a formar el grupo este de la primera división y que es contra Ciudad Juárez que seguramente nos hará correr bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias!